Yo soy el único político paraguayo, el único que me presenté voluntariamente, en menos de dos horas cuando apareció una insinuación, me puse a disposición. El ex presidente de la República, Federico Franco, negó las acusaciones de hechos de corrupción que existió durante su mandato. La Fiscalía, a través de la Secretaría de Delitos Económicos, tiene mi teléfono, tiene mi dirección, tiene el número de mi oficina para poder ubicarme. ¿A tu hijo también lo están involucrando? Por supuesto que sí, claro, a mi señora, a mi hijo, a mi familia, todo. Mi vida es una vida abierta, transparente. Yo no estuve metido en otros temas raros. Yo me puse a disposición de la Fiscalía. Todo lo que se hizo absolutamente está en manos del gobierno. Franco participó solo por unas horas de la Convención Liberal, acompañado de su esposa, la senadora Emilia Alfaro y su hijo. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó Lorena Ponte para ABC Color.